Papi, papi, this is Double Kiss Family, DKF, ajá, viene a dormir un carajo, yeah, dice, espera, ya hace un par de horas, ya son como 25, pero como quiera, miga, sale todo por instinto, celebrando todos los días, cabrón, con vino tinto, a veces yo de salto me pinto, pero nah, yo soy malo con cojones, si la chica está bien rica, me la clavo sin condones, a mi me encanta la vagina y sus melones, que Dios bendiga a estos chorros cabrones, los amigos míos, a mi combo, yo los ayudo, los sorprendo, me respondo, a veces digo si estoy en un viaje hongo, porque a todo el mundo ahora mismo le estoy dando mofongo, machucando la compre, yo no sé por qué esta gente, no sé por qué avanza y rompe, el feeling, este tabaco, cantando le meto muy bellaco, no me vayas a decir novato, si ya como me tirano, cantando me destaco, no me compares con un caco, que en esta pendeja soy el bellaco flaco, mírame flaquito, bien sequito, representando cabrón puerto rico, aquí me quedo más de dos minutos y pico, aquí me queda hasta que yo me busque un clico, y me tire por imbo, por facebook, hace tiempo yo tenía un geyaboo, que a mujeres nunca me han dicho amiboo, así que ven pa' acá baby, toma luz, por el culo, por donde tú quieras, yo soy el chamatito que canta y las desespera, a raperitos yo los cojo de pera, ¿quién soy yo? Nelson Bandera, no cabrón, yo soy falla, el hijo de puta huileándote en el calla, perdón me equivoqué cabrón, eres en el full track, ¿qué le pasa a tu gato? está fumando mucho, pero lo veo en el vicio, no hay sacrificio, si fuera por mí que se tiren por precipicio, no tienen nada contra mí, no tienen rima, estos cabrones no la pegan en la china, ellos les mandan salud a los países como si lo escucharan, cabrones que me avisen, la pauta de ustedes todas es de mentira, ustedes están jodidos como la enfermedad del SIDA, escucha bien la movida, tu música solamente de freestyle no tiene salida, sin embargo yo tengo un futuro, soy desastroso como el huracán huile, cabrón, yo mismo me ayudo, le meto cabrón y nadie me detuvo, con espuma pa'l morir me subo, 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 de los guardias me fugo, a mí nadie me coge, soy un HP, hijo de puta, eso yo lo sé, desde nacimiento, con malicia, mucha gente me aclama, hasta se asfixian, fallando de ver, como que no va pegado, tranquilo, es que lo mío ya mi mito está pautado, voy tranquilo, voy paso a paso, a los 25, fuck el rechazo, yo voy pa' arriba, pa' las nubes, cada vez que canto mi flow, se eleva, se sube, yo no sé por qué la pista aquí se acaba, pero tengo tanto flow, este cabrón nunca se traba, cabrón, la pista se ha acabado y tengo que seguir, booster, pero le dio el repeat, damn nigg, esto no es un fit, yo soy solo, no tengo que buscarme a nadie, cabrón, en mi pulmón existe mucho aire, cuántos minutos yo me quedo pegado, acaso tú puedes hacer lo que yo hago, mamá, yo no entiendo por qué no estoy parado, tengo un flow tan cabrón todos los días, estoy gallado y me levanto bendecido, muy positivo, mi vida está cabrona, no sé cómo la describo, pero con algo aquí te empiezo, los free que me fumo son muy gruesos, y me bajan muy espeso, esto te levanta como si te dieras un café expreso, por encima de la boqueta, si te pones bruto, huele bicho, pa' la careta, se te zumba, olvídate de la funda, en esta pendeja puñeta, dicen burundunga, chistes charros, aquí nadie pega, yo soy el higueputa, ustedes se quedaron pa' los tiempos en ceja, y yo estoy en el Playstation, mabufu, tú sabes que este otro fucking nation, otra nación, estamos en portorro, aquí no se bebe, don cuaqui se bebe, vitorro, yo nunca digo socorro, y el higueputa que se ponga bruto yo lo borro, cada vez que canto las mujeres votan chorro, yo soy el psique, bro, sí, sí, soy el portorro, el árabe, el talibán, el de Arabia, el higueputa que lo conquista con la labia, voy a sembrar algo hasta con tirapia, pero que siga esta terapia, la rima sigue, no me desconcentro, ahora que abrí los ojos pienso que en mi momento, cadena por fuera, me reguinda la cubana, la gata siempre me llama, yo no sé por qué lo mama, 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 si, mama un bicho, anda pa'l carajo, puñeta, pues que capricho, todo lo que digo, todo lo que he dicho, es porque lo hago, y a lo envidioso, yo siempre lo ficho, nadie puede contra mí, soy el higueputa, soy el rey, cabrón, soy el encí, el freestyle maníe, yo tirando free, ¿quién me va a tirar a mí? cabrón, tú dices que sí, pues tírame, reta, oíste la embescreta, yo soy el higueputa que canta y me enseña las tetas, yo te rimo desde la A hasta la Z, mi lírica está cabrona, muy completa, cabrón, cuánto llevo, cállate ya, yo soy así, cabrón, yo soy falla, yo soy la bestia, la nueva pendeja, me frustra que no puedo aquí llegar, se acabó, llévatelo.